muy buenas amigos y amigas del canal monte asfalto bueno pues aquí tenéis la creación no es el vídeo o no va a ser el vídeo que yo me esperaba del típico dream wheel super guapo pero las circunstancias han sido las que han sido ha sido un montaje a ratos hecho en mi casa han salido un montón de minutos de grabación ha habido improvisos tuve que recordaros que la primera vez que monto una doble suspensión y tampoco sabía del todo cómo hacerlo y yo digo no es la situación idónea de bueno pues y montas una hacer de montaje de una bicicleta en un taller en una tienda especializada de bicis que en dos o tres horas lo empaquetas todo puedes grabarlo luego el montaje esto ya os digo ha sido un montón de ratos entonces lo siento porque no sea ese formato de vídeo que esperabais que voy a hacer os vamos a hablar un poco de la bici al final de la finalización aunque no me salió mucho de los guiones de como hablamos en el vídeo que os cuelgo por aquí arriba salvo pequeños imprevistos que he tenido que corregir iremos viendo la bici de adelante hacia atrás y a la vez os pongo alguna toma del montaje así que si queréis ver cómo ha sido vamos a verlo bueno vamos a empezar por el cuadro como ya visteis cuadro negro mate sin logo sin pegatina sin vinilo sin nada que empezamos montando el amortiguador de aliexpress el dnm que por cierto estoy contento con él y pero bueno al final me ha surgido por decir entre comillas una ganga y lo lo cambiaremos pero lo único que me echa para atrás es que el bloqueo no es total que quiere decir que cuando está con el bloqueo cerrado no tiene un corte total y tiene este pequeño juego que veis aquí en la goma de sac por lo demás pues bueno el montaje se me complicó bastante es lógico al no saber no si es la primera vez pues bueno al final tuve que investigar un poco y demás si queréis que haga un vídeo específico de montajes de amortiguadores en este tipo de bicis ya que como digo al final vamos a montar un Ford pues me lo decís hay que tener algunos conceptos claros sobre todo los ejes pasantes de cuantos son si de 8 de 10 los casquillos la separación de de esta medida que sean 22 milímetros en este caso bueno como vienen varios casquillos y demás es un poco lío pero bueno al final está acabado y como peculiaridad deciros que estos tornillos son super frágiles y tenerlo en cuenta porque aunque los apretéis con dinamométricas yo me los he cargado y de momento gracias a dios es métrica 6 universal de momento hasta que me vengan los otros he tenido que poner unos tornillos Allen cincados normales y corrientes ya digo mucho cuidadito porque aunque los apretéis con dinamométricas parece que son de cristal y bueno he conseguido un Force Float Performance también con bloqueo remoto no tengo muy claro si valdrá para las tres posiciones también tengo la Pop segunda mano usado sí igual que la suspensión pero son Force incluso yo creo que bajaremos algo de peso me da un poco pereza cambiar todavía porque quiero exprimir un poco más o usar un poco más el DNM porque ya como he dicho antes realmente me gusta como funciona salvo que no cortar del todo el bloqueo lo siguiente que hicimos suspensión bueno aunque al final no sea esta en el vídeo de que íbamos a montar dijimos una reba presupuesto eran sobre los 400 euros ya compramos nueva mi idea era coger la reba que tenía en la berria montarla aquí pero bueno al final decidí dejar la reba en la berria y aquí monté la volani la horquilla china los pongo por aquí el vídeo donde la analicemos un poco que bueno pues después de haberla probado y demás sinceramente en esta bicicleta la deslucía no tiene que ver una suspensión y ahora que he probado la Force auténtica es totalmente diferente al final pues bueno he encontrado esta Force Steak Cars 32 Factory acabado Casima está un poco de segunda mano en Wallapop está un poco de escalabilidad las barras pero bueno funcionamiento es correcto las pegatinas también tienen algún rayado pero no hay problema porque he pedido las pegatinas originales en color a mayor flúor para que vaya a juego qué deciros de esta horquilla aparte que pesa casi 400 gramos menos que la china por ejemplo creo que son 1380 por ahí es que 100 15 100 el presupuesto para la suspensión eran 400 euros esta me ha salido por 300 creo que está bien de precio pero bueno ya me diréis a ver lo siguiente que montamos fue el manillar de Triforce como ya habéis visto vamos, el que venía en el kit la tija telescópica igualmente la que venía en el kit no es la tija más ligera del mundo ya digo son 800 gramos de tija con el bloqueo remoto que montamos aquí las suspensiones los bloqueos de momento los tengo independientes este es el de adelante y este es el de atrás la idea es si esto al final con cuerda bien es montar un bloqueo único concretamente hay uno que hay de orbea para la orbea hoy de tres posiciones y es una palanca para bloquear tanto horquilla como amortiguador incluso a lo mejor trae el periférico para la tija telescópica de momento no me quiero gastar más pasta porque solo el bloqueo ese nuevo vale ciento y pico euros así que de momento vamos a tirar así porque por ejemplo el DNM el amortiguador le llevo siempre siempre bloqueado salvo en las bajadas que le abro tiene ese pequeño juego como os he comentado antes que sobre todo en las subidas le da las subidas eh mountain bike le da ese pequeño plus que se agradece esa pequeña amortiguación si es cierto que abierto entero ese hundimiento no es agradable y se nota que se pierde pero con este pequeño juego eh no va mal seguimos los frenos los cito los m cuatrocientos de cuatro pistones ya veis eh a mi me parecen unos frenos que por cincuenta euros están bastante aceptables el único pero este tornellico creado aquí para regular la profundidad de de cuánto se hunde la maneta más o menos según se nos vayan desgazando las pastillas eh se afloja solo si es una putada pero tiene una fácil solución los saqué enteros les eche una gotita de fijador de roscas para que vayas un poco más duro y ahora pues ni se menean cuando haya que eh aflojarles llevan ahí una llave tor la aflojamos un cincuenta y fuera te lo digo los dos juegos de frenos eh pinzas con pastillas eh refrigeradas por cierto son compatibles con pastillas y mano eh sobre los cincuenta cincuenta y cinco euros en Aliexpress eh tienen una mordida decente el peso yo creo que andaba sobre el medio kilo todo y demás eje pedalier eh al final montamos también el STO con rodamiento cerámico BB92 les enseño por aquí con las bielas las phones que eh también creo que eran sobre los 500 gramos las dos bielas y el y el eje del medio monté un potenciómetro Scadi que me dio un primo mío pero que finalmente no funcionaba estaba o estaba le monté con la intención de eh intentar salvarle pero al final no no había manera no media potencia y demás así que al final plato de treinta y seis dientes o dorado de decas con anclaje a bielas eh ram gxp pero bueno ya os digo el potenciómetro mi idea en un futuro es montar uno de estos que van aquí en araña para plato eh bcd 104 que también le pillé por cierto pero de momento vamos a tirar así a ver que pasa a ver que que pasa el cambio el SRAN GX AXS ya sabéis eh fue uno de los las inversiones serias de este proyecto pero ya lo había probado en la otra bici y vamos estaba encantado con él sin ningún problema las ruedas como podéis ver son las Fulcrum Red Passion 3 que tenía en Averria eh de momento la Averria ahora la tengo aparcada hasta que me lleguen el otro juego de ruedas y la estoy dando un poco más de uso pues a esta bici sobre todo pues para probarla y yendo haciéndome a ella y demás eran unas ruedas de aro de aluminio pero se eran bastante ligeritas yo creo que el juego eran eh sin cubiertas obviamente 1500 gramos yo creo que estaban bastante bien el casete igual el que estaba puesto los sensores de presión de las ruedas a ver que se me olvida bueno peso peso total ah por cierto el Topiz Ninja la multi herramientas esta la llevo en todas las bicis que tengo y como no podía ser aquí también va peso total sin bote y sin Garmin como la veis así ahora 11900 yo creo que es un peso bastante competitivo teniendo en cuenta que tenemos esto también le puse el kit de mechas para tubeles que estaba metido en el manillar y donde se puede ganar realmente peso y donde se puede ganar realmente peso pues en la tija telescópica que bueno ya digo son 800 gramazos que seguro que se puede bajar algo por lo demás pues las sensaciones así de primeras han sido sobre todo cuando te montas en ella el ángulo de dirección es mucho más echado para adelante que en la rígida que tenía y bueno y el funcionamiento del amortiguador pues te haces a él en 10 minutos de que notas pues esa absorción de las irregularidades ah el pulsador al final monté el rocket también lo tenía en la otra bici estaba acostumbrada a él y me gusta este funcionamiento respecto a los vinilos como veis es un cambio totalmente de estar totalmente negro a estar un poco más colorido y atrevido por ahí abajo os pongo si queréis una descripción donde los he conseguido el logotipo de Trifos tanto el grande como el pequeño no fue fácil y el de adelante me lo hicieron creo que se llama Billy Rose Star no sé os lo pongo en la descripción pero no me acuerdo el nombre y luego estos las las formas eso los cogí en vinilos.com los típicos protectores de cuadros por todos los sitios para evitar radiaduras etc así que nada os quería enseñar la bici más o menos como fue montaje ya os digo no era el vídeo que yo me esperaba pero bueno así por lo menos lo dejamos visto y demás así que nada espero que os haya gustado me ponéis ahí en comentarios que os parece que mejoraríais yo os digo como mejoras cambiar bueno mejoras o cosas que todavía me quedan cambiar vinilos de la force ponerlos en Amario Fluor el amortiguador poner el force float performante y a lo mejor en un futuro no muy lejano poner el potenciómetro porque bueno estoy ahora un poco perdido sin los datos aunque realmente no los usara pero al no llevar los datos pues bueno mejoras que se puedan ir haciendo por demás pues poco más por aquí os la dejo un saludo y hasta la próxima